Este miércoles 28 de junio a las 7 de la tarde cerramos temporada en La Pinza, la tertulia de la radio y lo hacemos hablando de la disciplina de partido y la libertad individual. Para tratar este tema nos acompañarán en el estudio de Radio Torrepacheco Antonio Plata y Conchi Martínez, concejal de Educación y Juventud en el Ayuntamiento de Torrepacheco. No lo olvide, este miércoles a partir de las 7 de la tarde nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas y calurosas tardes. Les habla Isidoro Jesús Martínez López y estamos para dar comienzo. Son ya las 7 y 10 prácticamente. Empezamos con algo de retraso. Una nueva entrega del programa semanal La Pinza. Bueno, pues aquí está la sintonía de esta tarde. No sé si habré acertado por la cara de los contertulios, por lo menos de los que ya peinamos canas. Evidentemente sí. Esta canción, para quienes no lo sepan, que posiblemente mucha gente joven lo ignore, es la famosísima Libertad sin Ira del grupo onubense Jarcha, que fue, por decirlo de alguna manera, el himno oficioso de la campaña del referéndum de la ley de reforma política que algunos... Ley para la reforma política. Ley para la reforma política, que además se consideró por algunos, la osadía no tenía límites tampoco en aquellos momentos, como la octava ley fundamental del rey. Esta canción tiene una música que es de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, y Rafael Valadez puso la letra. Y el grupo Jarcha la popularizó, fue pues prácticamente un himno, un himno medio o sime, semi oficial, durante la transición política. Salió como un sencillo, lo que entonces decíamos de una manera así muy progre, un single, porque entonces estaba el single y el LP, o el long play. Este era un single, un sencillo, que popularizó el grupo Jarcha, que luego desapareció, se esfumó prácticamente en la nada, pero que durante aquellos años de la transición... Pero es curioso que es de las canciones que han perdurado, aunque el grupo desapareció, pero es de las canciones que han perdurado aún cuando el grupo realmente duró muy poco. Porque fue muy emblemática, fue muy significativa, y sobre todo para la juventud de aquella época... Que éramos de aquella época... Todo el mundo no lo veía igual, había quienes desde otras perspectivas la canción la veían más bien una canción facha, etcétera, etcétera, pero fue, en términos generales, una canción muy significativa. Hombre, fachan la ve ahora los de Podemos. Claro, no, no, pero sí se decía en aquella época. Pero a los que nos estaban pegándole en la zona, solo por cantarla. Bueno, vamos a presentar, si os parece, porque hoy vamos a hablar de los partidos políticos, de su significado, sobre todo de la democracia interna de los partidos, y tenemos junto a los habituales hermanos Galindo, Jesús y Miguel, buenas tardes a ambos, a don Antonio Plata, a don Antonio Plata Rubio, que es un pachequero ya de adopción porque se casa con una pachequera. Es de Bolaños de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, o sea, un manchego, un pueblo que yo tuve el honor de conocer hace unos cuantos años en un viaje de la banda de música del Paseco, gracias a su hermano, que era concejal, si no de este ayuntamiento, de un ayuntamiento próximo, y que ha sido jefe local de correos hasta fechas relativamente recientes, muy vinculado al teléfono de la Esperanza, muy vinculado a la escuela de fútbol de Torre Paseco, y a otra serie de actividades del municipio. Don Antonio, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es un personaje que yo diría que hoy en día en Torre Paseco casi no necesita presentación. Y luego a mi derecha, pero por mera coincidencia geográfica, no por ninguna otra circunstancia, que siempre hay gente que le saca punta a las cosas, pues, hombre, yo sé que hoy estas cosas se miran mal, pero una auténtica belleza. Perdona que te lo digamos todos los hombres que estamos aquí, sobre todo por tu insultante juventud, que es inmaculada Concepción Martínez Sánchez, que es psicóloga en máster en psicología social, y en la actualidad es concejal de Educación, Empleo y Juventud del Ayuntamiento de Torre Paseco por el Partido Independiente de Torre Paseco. Bueno, doña Conchi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. He de decir que me siento abrumada entre tanto experto. No sé si voy a poder defender desde mi juventud. Expertos no, pero ya me gestorios sí. Más que expertos, me gestorios. No sé si voy a poder defender desde mi juventud este tema, este debate tan importante que traéis hoy a esta pinza. Pero espera un poquito, no te adelantes, si vas a tener ocasión de hablar todo lo que quieras y un poco más. Bueno, el tema de los partidos políticos, voy a hacer una breve introducción. Los partidos políticos como tales, o como significación de la lucha del poder, han existido históricamente siempre. Tal vez los antecedentes más próximos y en el fondo también más remotos puedan estar en la Edad Media con los huelfos y los jibelinos, luego en la Revolución Francesa con los jacobinos y los jirondinos, en la Gran Bretaña, como es natural históricamente, con los tories y con los guays, los liberales y los conservadores. Y luego ya a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX se va formando toda una masa que va dando lugar junto con los sindicatos a la formación de los partidos políticos pues prácticamente como los conocemos en la actualidad. El artículo 6 de la Constitución Española de 1978, aquella que se aprobó gracias a a la transición de la que hablaba antes y en la que todavía sonaba la música de Jarcha y algunas otras. Hay quien confunde esta canción de Libertad sin Ira, que no habla pueblo, habla de vino tinto, de vino tinto el grupo yeclano. Pero es que tenían unas ciertas similitudes, por lo menos, en lo que eran las formas de aquella época. Recordaréis a los hombres con pantalón, casi siempre eran grises, de pata ancha, de pata de campana que se decía. Entonces no éramos muy lógicos a la hora de vestir, no mirábamos mucho las combinaciones de colores. Uno ve las fotografías de aquellos años 70 y en el fondo éramos un poco horrorosos a la hora de vestir. Pero éramos jóvenes, llevábamos el pelo muy largo, llevábamos barba y teníamos una gana de vivir impresionante. Y yo creo que en el fondo, y patilla, que se me perdona la expresión, desde perspectivas puramente ideológicas, yo creo que había una puridad de conceptos que hoy, de alguna manera, hemos perdido y ahora hablaremos de ello. El artículo 6 de la Constitución, como decía, establece que los partidos políticos son la expresión del pluralismo y son, además, cauces fundamentales, que no únicos, de la participación política. Solamente están excluidos porque se pueden constituir libremente aquellos que atentan contra la ley, contra el Código Penal, etcétera. Bien, desde esta perspectiva y esta brevísima introducción que un humilde hace, pregunto, lo dejo encima de la mesa que empiece, por ejemplo, Antonio Plata. Mi pregunta es la siguiente. ¿El partido político, como tal, hoy día, en los momentos actuales sigue teniendo vigencia o es posible que algunas otras organizaciones, no partidos políticos, pudieran estar ganándole terreno al partido político porque se considere ya más decastado históricamente o incluso políticamente? Ahí la tienes, Antonio. Bien, pues así para empezar, para abrir boca, no está mal. Buenas tardes, por supuesto, a todas las personas que a través de las ondas nos están escuchando. Bueno, gracias, gracias por la elección de la música porque durante un momento me he convertido en 40 años más joven. Menos con si todos nos hemos ido 40 años atrás. Y 40 años más joven a estas alturas ya se agradece. Sí, bastante. Bien, una vez dicho eso y entrando a la pregunta que tú nos lanzas, así, de principio, como declaración de principio del programa, yo pienso que los partidos políticos, tal como establece perfectamente el artículo 6 de nuestra Constitución, son un instrumento, son un instrumento que nos sirve a todos los ciudadanos para participar en política. Creo que son necesarios, creo que son útiles, pero también es verdad que con la incorporación a nuestra vida de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas de la comunicación, pienso que además de los partidos son un instrumento válido para la participación política, no puede ser excluyente con el resto de herramientas que hoy los ciudadanos tienen, tenemos para participar en política, que como bien explica el título 6, los partidos son los que, la herramienta para que participemos en política. Y eso, no sé si abre un poco ya el abanico a lo que pueda ser el programa, esa es un poco mi operación. Pues vamos a ver, no te preocupes. Las personas que nos siguen habrán dicho, ¿y por qué no ha presentado Isidoro a don Alejandro Aparicio, nuestro poeta popular y trovero? Vuelvo, muy sencillo porque no había llegado, pero ya está aquí. Entonces, él ya tiene su folio, ya tiene su bolígrafo, irá escuchándonos, irá tomando notas, irán saliendo esas quintillas o esas redondillas o lo que él considere. A lo mejor esta tarde nos hace un sonido, voy a estar a saber. Vamos a ello. Doña Conchi, ¿qué opinión le merece a usted la pregunta o cuál es su respuesta a la pregunta que ha dejado encima de la mesa o qué opinión le ha merecido lo que ha dicho don Antonio Plata? En primer lugar, buenas tardes. Muy buenas. También a todas las personas que nos escuchan, indicar que a pesar de mi juventud sí que conocía de esta canción o de este sonido que nos ha acompañado como melodía al inicio del programa. ¿Tú la conocías? Aunque joven la conocía, porque es una canción bastante famosa, al igual que otras tantas, inclusive mucho más famosa que algunas más modernas. Así que a pesar de mi juventud, indicar que la conocía y que también me alegra poder escucharla. Yo no he querido decir que la juventud sea sinónimo de ignorancia, he querido decir que mucha gente joven, y creo que mucha gente joven esta canción no la conoce. Cierto, así será, probablemente. Pues bien, con respecto a la pregunta, la verdad es que es bastante complicada. Creo que a nivel de partidos políticos, probablemente sí que es verdad, como comentaba también Antonio, en algunas ocasiones las nuevas tecnologías están abriendo nuevos cauces de participación, tanto política como de la vida pública. Por tanto, puede haber algunos grupos, como pueden ser asociaciones, iniciativas populares, etcétera, que puedan tener importancia a nivel político. Pero eso no significa que todos esos movimientos ciudadanos y que todas esas asociaciones puedan llegar hasta donde llega un partido político. Porque tal y como indica nuestra Constitución, es el partido político el que finalmente, tal y como está constituida nuestra estructura jerárquica a nivel de participación ciudadana, siempre es el partido político el que tiene la última palabra o el que eleva todas esas propuestas a los consejos, a plenos municipales, etcétera. Entonces, creo que sí que es verdad que hay iniciativas distintas y grupos que opinan a nivel político, pero el partido político va a seguir existiendo y, de hecho, se están realizando muchos cambios a nivel político y a nivel de partidos políticos para adaptarse precisamente a esa nueva corriente y a esa nueva participación ciudadana. Bien, para evitar que, como siempre, se quede el último don Miguel Galindo y vamos a dejar a don Jesús para el final. Don Miguel, ponga usted la carne en el asador. Eso soy el más viejo de los contertulios. Hoy lo ha dicho tu hermano, no yo. La parte negativa. Yo no lo he dicho. Ha sido tu hermano Jesús. Vamos a ver. Sin echarle muchas flores a la cuestión. La parte negativa de los partidos. ¿Cuál es? Porque, claro, vamos a ver. Si entramos en física, todo tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa de los partidos? Pues yo creo que se resume en una sola palabra. La parte negativa de los partidos es la partitocracia. ¿Por qué? Porque podemos pervertir. De hecho, se está pervirtiendo la democracia en partitocracia. ¿Y cómo es eso? Pues simplemente la famosa y discutible disciplina de partido. Cuando una persona pierde la libertad individual y de conciencia en beneficio de su partido, es un contrasentido. ¿Qué defiende al final? El interés ciudadano o el interés de su partido. ¿En qué se convierte ese partido? ¿En un servidor ciudadano o en un servidor de sí mismo? Y no quiero seguir extendiéndome. Creo que con eso es suficiente. Pero, Miguel, perdona que te haga una pregunta en relación a lo que estás diciendo porque hay un aspecto que yo creo que ha sido muy interesante. ¿El partido político, tú crees que restringe la libertad del afiliado o de la persona próxima a él? Por supuesto. Bueno, ahí tenemos el modelo anglosajón que además, con diferencia, tiene muchos más años de democracia que nosotros. Ese es un modelo de democracia mucho más antiguo. Ahí tiene el modelo anglosajón donde no existe una disciplina de partido férrea como existe aquí. Tienen libertad absoluta. Muchas veces se vota en contra del propio partido, lo estamos viendo. Y si nos trasladamos a Norteamérica, pues el senador por Illinois luego vota fuera de la disciplina de partido porque lo importante para ese señor es quién lo ha votado y son los ciudadanos de Illinois, independiente de ser de aquí o de allá. Vamos a ver, Jesús, está claro, Jesús tiene también su opinión como naturaleza, pero por lo que tú estás diciendo está claro que el mundo anglosajón y el mundo latino en ese aspecto casi se hablan de espalda. Claro, eso es lo que yo de alguna manera quería apuntar. Yo creo que estos temas, al igual que muchos otros, de cualquier otra profesión, a mí se me venía a la memoria ahora mismo cuando Miguel estaba hablando, pues no sé, la profesión tuya de la abogacía, del derecho en el mundo anglosajón, tú lo conoces mucho mejor que yo, es distinto totalmente los conceptos con el mundo latino. Es decir, totalmente. Luego, entonces, lo que yo creo es que nos tenemos que situar en el contexto en el que realmente vivimos para ver esa sociedad realmente cómo está configurada y cuál es la tipología de mecanismos y de procedimientos que se imponen en esa sociedad. Y no podemos, no entiendo, a mí, sinceramente, me gustaría, yo defiendo el modelo anglosajón, como ha dicho Miguel, lo defiendo, porque, no sé, tengo una idea de la libertad del ser humano, de la persona, por encima de ciertas cortapisas que indudablemente los partidos imponen. Bueno, aquí hay una persona como es Conchi, concejala, que aunque no pertenece a un partido, está en una agrupación independiente, pero tendrá también una serie de similitudes con aquellas disciplinas que desde los partidos se imponen. No, es una agrupación que se convierte en partido, solo que en el ámbito local. Efectivamente. No sale del ámbito municipal. Efectivamente. Entonces, lo que yo creo es que hay que contextualizarlo. Y yo, la crítica que hago en este caso, con respecto a la pregunta que tú has lanzado, pero refiriéndome a España, es que en España, aunque parezca mentira, realmente, aunque parezca mentira, todavía somos ciertamente algo inmaduros en cuanto a los procedimientos democráticos de los que nos hemos dotado con la Constitución de 1978. ¿Has dicho inmaduros? Inmaduros, efectivamente. Hemos pasado de 40 años de dictadura, de pronto, de pronto, de golpe y porrazo a una democracia. Pero, además, es una democracia que, aunque tenga sus defectos, indiscutiblemente, lo reconozco. Seguramente de las más avanzadas. De las más avanzadas. De las más avanzadas, ¿eh? Con determinado tipo de leyes y de legislación que realmente muchos de los países que nos llevan ventaja en materia de años de democracia no tienen todavía ese tipo de legislación. Creo que nos ha pillado un poco a contrapié. Tuvimos un colchón, sinceramente lo digo, la transición. La época de la transición, para mí, para mí que la viví en primera persona de forma, además, intensa y activa, por así decirlo, fue algo maravilloso, algo muy bonito que yo he vivido y que los que hemos estado, de alguna manera, involucrados en estos temas, creo que recordarán también con cariño, en donde se trató de paliar los graves defectos que nos venían de atrás como consecuencia de que no estábamos preparados, ni psicológicamente siquiera para desarrollar una democracia con todas las de la ley, como se puede decir. Pero, sin embargo, hubo un interés común, que ahí está la historia, en donde cada uno se dejó en el cepillo parte de sus pelos con el objeto de que esto realmente saliera adelante. Y así hemos construido la democracia y así se han construido los partidos en España. Después, sinceramente, creo que ha habido una deriva en donde hay una serie de circunstancias muy extrañas que dan como consecuencia la situación en la que nos hemos visto involucrados. Voy a dar un botón de muestra nada más y ya con esto termino. Y es, parece un contrasentido que el artículo 6 acaba de comentarse tanto por parte tuya como de Antonio y efectivamente considera a los partidos políticos pieza fundamental en este caso de la participación. Yo he añadido que no única. Efectivamente, de la participación. Y eso, efectivamente, los partidos lo están ejecutando y están tratando de imponer, por así decirlo, esta metodología. Y luego nos encontramos con el contrasentido de que cuando tú accedes a un acta de diputado, de senador, de concejal o de lo que quieras, ese acta es personal e intransferible, no del partido, con lo que se produce una serie de situaciones en donde la persona individual en un momento determinado sale diciendo mi bandera es esta y el partido dice pero yo te he puesto ahí. Hombre, la Constitución establece sobre el concejal también, lo dice la ley general electoral, la ley orgánica, la Constitución establece con respecto a los diputados y senadores que no están sometidos a mandato imperativo alguno, es decir, que son plenamente libres. Otra cosa es que no lo sean. Pero es que no lo son. Pero vamos a ver, vamos a ver, yo por supuesto lo que fue la alternancia de finales del siglo XIX con Cárnovas del Castillo y con Sagasta, entre conservadores y liberales, para mí aquello no fue democracia, fue un pacto que afortunadamente tuvo también su éxito. Sí, funcionó, ¿eh? Porque funcionó, pero bueno, hablar de democracia en aquel momento sería gana de mentir, abiertamente. España en realidad solamente tiene dos periodos escasísimos de democracia. Uno es el de la Primera República, que duró un año, escaso, y ahí yo creo que la democracia más bien duró nada, porque ya no por el tiempo, sino porque no dio tiempo ni a ponerla en práctica. Y luego los cinco años, porque en el 36 ya se rompe todo con la Guerra Civil, a pesar de que hubo una España republicana, pero ahí ya no puede hablarse de democracia propiamente ni siquiera en la España, creo yo, en la España republicana. Son dos periodos muy cortos, en el fondo seis años. Y luego tenemos este periodo ya largo, efectivamente, de 40 años, desde el año por lo menos 78, que es cuando se aprueba la Constitución Española. Pero, claro, nosotros llegamos tarde en comparación con los países que ya tenían democracia en épocas anteriores y que, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, salen robustecidos democráticamente de aquella tremenda y sangrienta guerra mundial. O sea, nosotros hablamos de la nuestra, pero anda que esa también fue suave, ¿no? Bueno, el haber llegado más tarde, por un lado nos situó, como tú estabas diciendo, nos permitió hacer una Constitución posiblemente mucho más amplia, pactada, que eso es muy importante, pactada, de las puestas. De las pocas. Yo no sé algún caso más, tendría que mirarlo, posiblemente de las muy pocas que haya. Pero también, por ser pactada, pudo haber algunos errores o algunas inconsecuencias que ahora, con el paso de los años, están saliendo, tanto a nivel electoral como las circunscripciones, etcétera, etcétera. Pues la siguiente pregunta, por mi parte, sería... Está el mundo anglosajón, está el mundo latino, que esto es tan amplio. ¿De verdad, los partidos políticos hoy son la expresión del pluralismo político? Quien quiera que tome... Vamos a ver, yo no sé si... Yo no quiero ser abogado del diablo, yo solamente pregunto. Yo no sé si contesto a esa pregunta. Ah, no sabes si contesto. Pero cuando... Ah, vale, vale. Con lo que voy a decir, pero es posible... Yo no tengo la respuesta. Es posible que tenga algo que ver. Yo tengo la respuesta. Es posible que tenga algo que ver. Cuando estamos viendo partidos políticos clásicos en la democracia europea y tan sumamente consolidados, como, por ejemplo, el Partido Socialista francés, o incluso la derecha francesa normal, y vemos el fenómeno Macron, algo está pasando en Dinamarca, algo huele mal en Dinamarca. O sea, esos partidos están haciendo agua por algún lado. Porque cuando viene una, que su ideario, o así lo cuentan, es más como una plataforma que como un partido en sí, es algo transversal, es algo... Está insuflando unos aires de libertad donde los otros se han anquilosado. Esa es la sensación que a mí me da. Puedo estar equivocado. Yo tengo una teoría, pero luego la diré. Isidoro comentaba. Tú habla, que aquí no vamos. Son la expresión de la pluralidad política. Como dice la Constitución. Pluralidad política. Y yo diría, probablemente sí. Ahora, ¿son resultado y un fiel reflejo de la pluralidad social? No. Ahí sí te digo... Pues entonces no lo ha sido nunca. Ahí sí te digo... En España. Entonces, si ahora no lo es, Jesús, estaríamos de acuerdo en que no lo ha sido nunca. Probablemente. Porque tú y yo tenemos una edad, tú un poquitín mayor que yo, pero solo un poquitín. Y sabes perfectamente que al menos durante la transición, y durante una buena parte posterior a la transición, tú corrígeme si no estás de acuerdo con lo que voy a decir, hasta que podamos llegar, no son precisamente los partidos políticos, ni los clásicos, ni los no clásicos, los que consiguen determinadas metas. Sí, señor. Es así. Hablamos de asociaciones. Sí, sí, sí. Hablamos de organizaciones. Es así. Hablamos de cosas muy elementales en los pueblos, como era un simple cineforum. Sí, señor. Sí, señor. Porque los partidos políticos, como no estábamos acostumbrados a ello, no nos decían absolutamente nada. Por lo menos en los pueblos. Eso ha sido así. Me alegro de que haya alguien que coincida conmigo. Doña Conchi, desde su insultante juventud. Díganos usted. Bueno, quiero remitirme a lo que ha dicho Jesús con respecto a esa posible similitud que existe entre pluralismo político y pluralismo social. Nos podemos remitir, ni más ni menos, que al número de personas que votaron en las últimas elecciones, con un número muy elevado de personas que no fueron a votar, que no se acercaron a las urnas. Hablas de las generales, ¿no? Sí, las generales o las municipales, las que sean. Estamos llegando a un punto en el cual nos damos cuenta que durante las elecciones, y sobre todo si nos remitimos a las europeas, que aunque algunos defendamos Europa y nos sintamos europeístas, sí que es verdad que a la hora de levantarnos y votar no nos encontramos tan cómodos votando hacia Europa, ¿no? Indicar solamente eso, decir que por qué esas personas no se acercan a las urnas. Pero eso puede ser, perdona, no quiero cortarte, por hartazgo hacia los partidos políticos o hacia la clase política. Creo que probablemente una parte de ambas… Porque a lo mejor el partido político como tal no tiene culpa niña. Exactamente. Una parte de ambas cosas que has comentado y una tercera, que puede ser una circunstancia más a nivel personal y a nivel de ciudadano en sí, que ya no tiene nada que ver con la política, y es esa parte de la comodidad, del asentamiento, del me da igual, etc. Entonces, tenemos un poquito de esas dos cosas que tú has comentado y, aparte, añadimos la inamovilidad, la comodidad de la clase ciudadana. Entonces, no solamente que no te sientas identificado, sino que ni siquiera quieres hacerlo. Entonces, por tanto, ahí tenemos ese problema con ese pluralismo político. Si realmente abarcamos todas las ideas de todos los ciudadanos, o por lo menos gran parte de ellas, pues aquí hay para otro debate. Tú que estás en la vida política de forma activa y que ya vas teniendo alguna experiencia en el ámbito político, estuviste en la oposición, ahora estás en el gobierno, es decir, conoces la política desde ambas perspectivas. Ya sabes que no es lo mismo estar en un lado que estar en otro. Eso que tú has comentado, ese hartazgo que efectivamente existe, además como psicóloga en materia social, yo creo que puede ser una pregunta interesante. ¿Qué consecuencias a corto plazo puede tener? Uy, por la expresión… No, en mi caso quiero hablar sobre todo por la parte de la juventud y es una preocupación, porque si mirásemos esas estadísticas y viésemos cuál es el número de personas o de ciudadanos que no votaron en las últimas elecciones, probablemente una gran parte de ese no voto fue por parte de los jóvenes. Entonces, por una parte, y si lo explicamos un poco a nivel psicológico y a nivel social, estaríamos hablando de una indefensión. ¿Qué significa eso? Pues significa que aquellas personas que no se sienten identificadas con ningún partido político, no saben a quién votar, ni siquiera se atreven a iniciar alguna agrupación diferente o defender ideales distintos. Eso significa que esas personas no tienen ninguna inquietud, pero porque no se ven capaces de conseguir nada y ni ven a nadie capaz de conseguirlo por ellos. Entonces, hablamos de una indefensión y, por tanto, si esto continúa de esta forma, sí que puede ser un problema a largo plazo, porque podría ser que una mitad de la población se sintiera identificada con los partidos políticos y participara de forma activa en la vida pública, pero habría otra mitad que permanecería inmóvil y compra. Yo hablo sobre todo por la parte de la juventud. Yo coincido con lo que tú estás diciendo. Y, es más, voy a incrementar y a matizar algunas cuestiones. El tema, yo creo que es así. Es decir, hay una parte importantísima que yo también la centro en la juventud, que no está de acuerdo con cómo se está desarrollando la política y con una serie de circunstancias anexas, por llamarlo de alguna manera, que les rechaza el hecho de ir a votar porque entienden que no solucionan nada con esa situación. Yo de ahí creo, y me imagino que estaréis de acuerdo, nace el famoso movimiento 15M. El 15M apoyándose, evidentemente, en una situación de crisis económica importante, etc., que eso era lógico porque había ya un malestar, por así decirlo, pero el movimiento 15M no era exclusivamente por el problema económico de la crisis. Era por el problema de la crisis, pero al mismo tiempo era una protesta generalizada contra el sistema, por llamarlo de alguna manera. Y, señores, yo creo que lo que estoy diciendo de contra el sistema es verdad. Otra cosa distinta es que lo que ha resultado del 15M es algo muy distinto a lo que yo creo que pretendía el 15M. O al menos... Yo creo que eso siempre ocurre, Ejel. Sí, efectivamente. O al menos las personas que libremente y sin ningún tipo de ataduras ni nada propiciaron aquel movimiento. Luego ha habido, pues ya sabemos, quién se ha aprovechado de estas circunstancias y ha montado algo nuevo, evidentemente, pero bueno, con los parámetros que ya conocemos. Son las consecuencias de la crisis política. Yo quiero preguntarle a Antonio Plata, antes de irnos al descanso, que nos iremos ya, tú fíjate qué contrasentido. Yo decía al principio que yo creo que nosotros, en el sentido ideológico, teníamos mayor pureza que hoy día, porque realmente estábamos ávidos de ello. Pero qué contrasentido. Nosotros en el año 76 lo que estábamos era ansiosos de votar. No habíamos votado nunca. Y hoy, en cambio, Conchi está diciendo que hay un sector de la juventud a la que no le interesa votar. O incluso que vota, sea a la derecha, a la izquierda, al centro, a lo que sea. Yo me lo tengo que decir sin tener muy claro por qué vota a determinadas opciones políticas y que me disculpen si hay gente que se pueda sentir ofendida por lo que estoy diciendo, pero lo creo de veras, como consecuencia de conversaciones que he tenido y de experiencia. Tú, que ya tienes unos años también, igual que yo, ¿qué opinión te merece ese contrasentido? Entre lo que nosotros pensábamos entonces y lo que hoy nos dice una persona joven, profesionalmente ya implantada como Conchi. Bien, yendo, dando un salto atrás en el tiempo de 40 años, nosotros hace 40 años... Y dale, no recordáis más 40 años para atrás. Pero es que para entender lo que ocurre hoy quizá es importante saber de dónde veremos. Y en esos 40 años había ansia de votar. Tú vienes de Bolaño, de Calatrava. Ansia de libertad. Aunque fuera ciertamente difícil prever qué era lo que podía pasar. Queríamos votar, queríamos libertad. En estos, repito, 40 años... Yo no sé si queríamos libertad, pero votar queríamos votar. Han pasado muchas cosas y ha habido unos partidos grandes de implantación nacional que a lo largo de esta transición han ido tomando posiciones. Y en ese discurrir del tiempo ha llegado un momento que yo coincido con Conchi, coincido con Jesús, en que hay juventud que se siente, entre comillas, desemparada o no representada. Ella empleó una expresión que a mí me gusta, indefensión. Pero, pero, es que hay gente de mi generación que también nos sentemos no representados. Porque yo cuando oigo, cuando veo cómo actúan algunos de los líderes de los grandes partidos, pues esa frasecilla, ese dicho por ahí, no me representan. Yo me lo aplico en primera persona. Digo, es que lo que dice este hombre a mí no me representa. Y creo que tengo, pues bueno, pues tantos años de democracia como los que he tenido. Entonces, no creo que sea tanto un problema, que sí que lo es, de juventud, sino de personas, de demócratas, de personas que piensan, de personas que deciden. Y en ese segmento, naturalmente, están los jóvenes. Los jóvenes y no jóvenes. Ahora, ahora... No, solamente para matizar la palabra indefensión... Sí, pero que no se os olvide, que tengo que hacer un pequeño... Indefensión significa, indefensión significa que tú haces, intentas, pero nada resulta. No sé, yo te he entendido. Entonces, por eso, de ahí utilizar la palabra indefensión, que no es otra que... Hay otros jóvenes, ¿eh? Que ver qué haces, nada resulta. Es la impotencia, la impotencia ante querer hacer algo y no poder. Hay otros jóvenes, hay otros jóvenes que a mí me preocupan mucho y son los castrados por los propios partidos políticos en su juventud. Había entendido los castrados. Sí, también, también. No, 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 lo digo sin la cristo. De verdad es que había entendido que había dicho castrados y como eres capaz de decirlo... Captados. Y que a mí me suena mucho a los frentes de juventudes. Que esa gente tienen orientación única cuando la juventud, si se siente maltratada, es porque piensan de una manera con universalidad de ideas, que creo que es lo que se está exigiendo. Y esta gente, todo lo contrario, es dirección única. O sea, son como las hicastolas, los educan en una sola dirección, en un fundamentalismo político. Y esos son tan jóvenes como los otros y eso puede traer malas consecuencias. Vamos a dejar a la concejal que termine y nos vamos al descanso. Adelante, consejo. No, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Creo que es un adoctrinamiento y es tan complicado como la parte de la indefensión porque al final no están definiendo sus propios ideales, ni en una parte ni en la otra. Vale, pues hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida. Adelante, Almarro. Bien, aquí estamos de nuevo. La verdad es que ahora es cuando se calienta esto, como estaba diciendo Jesús Calindo. Le decía Jesús Antonio Plata, no te preocupes, que ahora es cuando empieza el programa de verdad. Esto ha sido lo anterior, un mero calentamiento. Pero es que es así, tú que has dedicado al fútbol, sabes que sin precalentamiento el jugador en el campo se pone una lesión. Y aquí somos muy cuidadosos. Bueno, tenía intención de decir algo sobre la transición, pero lo voy a dejar. Tal vez si da tiempo al final haré un comentario que quisiera ponerlo de manifiesto. Vamos a entrar de lleno en lo que puede ser el meollo de la cuestión. Bueno, ¿realmente en los partidos políticos o de los partidos políticos puede predicarse verdadera democracia interna? Quien quiera. Yo. Pues adelante. Vamos a ver. Vamos a entrar efectivamente en materia ya. Es decir, la disciplina de partido. Vamos a dejarnos de tontería. De tontería. Y vamos al grado. Y la libertad del ser humano. Correcto. Ahí es donde creo que vamos a incidir a partir de ahora. Bueno, voy a lanzar simplemente un ejemplo basado en un hecho real y que aviso y advierto que en absoluto quiero que sirva como referencia política de ningún tipo. Simplemente ha ocurrido, lo voy a poner encima de la mesa, para demostrar lo que el título de la tertulia dice, es decir, la disciplina de partido y la libertad de la persona o del ser individual. Me voy a remitir concretamente a la reciente crisis del primer partido de la oposición, el PSOE, a nivel nacional, de todos conocida y que lógicamente no estoy descubriendo nada. A través de esa crisis hemos visto como un grupo parlamentario importante, el segundo de la Cámara, en un momento determinado, tras la primera crisis con el cese del secretario general, toma la determinación de aprobar determinados conceptos, leyes, programas, apoyos, etcétera y demás. Y de pronto ese mismo grupo parlamentario con las mismas personas, unos meses después, tras el advenimiento de nuevo del secretario general, toma decisiones contrarias totalmente a las que se habían tomado anteriormente. Yo me pregunto, si yo me encontrara, que yo me encontrara en el hemiciclo entre esas personas que tienen que votar en un momento determinado, si yo me encontrara, yo creo que sería incapaz de doblegar mi conciencia. Yo sería incapaz. Yo me iría al servicio. No sé lo que haría. Haría lo que hizo quizá nuestro amigo y paisano Alberto Agarre cuando tuvo que salir. Bueno, él votó en contra realmente. Otros salieron al servicio en un momento determinado cuando estaba en contra de determinado tipo de resoluciones. Ahí está el meollo de la cuestión. ¿Es que no hay ni uno solo de los 89 que realmente esté en contra de lo que alguien ha dicho y que anteriormente había dicho lo contrario? Yo creo que ese es el problema, el problema en el que realmente chocan los dos intereses. El interés del partido y como consecuencia de ello la disciplina que impone y dos, la libertad individual. Pero esto que es consabido, perdonadme, esto que es consabido, porque esto yo creo que está en la mente de cualquier persona que piense, de cualquier persona que medite, de cualquier persona que reflexione. ¿Por qué no está en el ánimo de los partidos? Porque no les interesa. Yo quería en principio continuar un poco en la línea que ha abierto Jesús y también recuperando un poco mi intervención primera para clarificar o para delimitar un poco más hasta dónde llega la libertad individual y hasta dónde prevalece la disciplina de partido. Yo creo que hay situaciones muy concretas en el ámbito parlamentario donde ha quedado manifiestamente claro cómo pesa más la disciplina de partido que la libertad de la persona. Me estoy acordando de debates parlamentarios para tratar leyes que han sido fundamentales para el desarrollo de la persona. Me estoy acordando del aborto, me estoy acordando del divorcio, me estoy acordando de la investigación con fines científicos. Resulta que el partido ha obligado a todos sus diputados y senadores a votar en una línea cuando precisamente en el ámbito personal, en el ámbito particular, esos mismos diputados, esos mismos senadores en su ambiente familiar y mecosta, son totalmente contrarios a la aprobación de esa ley. Entonces se han visto en el dilema de tener que votar sí o no, según los intereses del partido, a la aprobación de una ley cuando su conciencia, cuando su moral, cuando su ética le decían justo lo contrario a lo que el botón tenían que apretar. Y eso yo creo que es decisivo para que podamos entender hasta dónde está la libertad, hasta dónde está la imposición. Si eso es así, que yo creo que es así, pues habrá que decir también abiertamente que el partido político como instrumento de participación política es lo que está en una crisis profunda. Pero bueno, vamos a ver, es que es muy sencillo de responder, es que es muy sencillo de responder también a esa pregunta que ha hecho Antonio. Sí, señor, es que es muy cómodo y muy rentable decir que sí a cambio de un sueldo magnífico y magnánimo. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. O sea, vamos a ver. Os recuerdo que aquí tenemos una política en activo. Sí, vale. Pero es que si yo me someto a la disciplina, vamos a ver. Esto no le ha afectado. Vamos a ver. Esto es hacer la mili. Lo que pasa es que el soldado está muy bien pagado. Sería en tu época porque lo ves en la mía. No, no. Me refiero que esto... Yo dejaba varios meses para que pareciera algo. Esto es como hacer la mili otra vez a sus órdenes. Lo que pasa es que en este caso el soldado está muy bien pagado. Y ya está. O sea, ¿por qué se está produciendo ese fenómeno político y social? Que además se usa mucho y se utiliza mucho, sobre todo en los partidos marginales que se llama transversalidad, creo que se llama. Hablan de transversalidad y de transversalidad. Pues muy sencillo. No será eso. Y ya me dirijo a la psicóloga. ¿Un deseo subconsciente de libertad individual dentro de una determinada formación política? Sí, pero en cuanto llegan, en cuanto tocan estructura de poder, vease por estructura de poder, entrar, por ejemplo, en las instituciones, siguen la tónica del partido político. Correcto. Adelante, doña Conchi. Sí, no. Bueno, yo voy a hacer... Bueno, primero voy a tratar el tema desde la parte un poco más humana y psicológica. Tenemos que diferenciar, por un lado, la libertad individual y ver si somos lo suficientemente valientes y honestos con nosotros mismos como para defender nuestros ideales, como hizo Juana de Arco, hasta el final. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Y también aquí vuelvo un poco a lo que hablábamos antes de si estábamos preparados o no para nuestra democracia actual y para nuestra Constitución. Y es que el partido político no deja de ser un grupo, al igual que lo es una asociación deportiva, un equipo de fútbol, etcétera. Y cuando una persona individual entra a formar parte de un grupo, en ese momento es entidad colectiva. Forma parte del grupo y toma decisiones junto al grupo, aunque en ocasiones eso le suponga un conflicto entre su propio pensamiento individual. Entonces, si uno forma parte de un partido político es porque acepta también determinados preceptos de ese partido. También vuelvo atrás. Es decir, aunque tú entres a formar parte de un grupo con el que te sientes identificado y en el que comulgas prácticamente con el 95% de los puntos, no significa que si en un momento determinado haya algún tema, como ha dicho Antonio, el tema del aborto, el tema del divorcio, el tema de la homosexualidad, etcétera, que entra en conflicto completamente directo con tu parte individual, que tú te doblegues ante tu partido político y votes lo que tu partido te indica. Y ahí es donde me voy a lo que ha dicho Miguel. Tiene que haber otras razones por encima de mis valores individuales que me permitan votar en un sentido contrario a mis valores, como son, por ejemplo, la parte económica, la parte del estatus social, la parte del reconocimiento de mi grupo, etcétera. La verdad es que me ha encantado lo que estás diciendo. Porque es que tiene que ver con esa parte. Es que nosotros somos... Yo recuerdo un profesor de la universidad que decía que el yo son tres experiencias. Está el yo individual, yo cuando yo estoy solo, cuáles son mis ideas y qué es lo que yo defiendo. El yo en el grupo, cuando está con otras personas. Y luego el yo en sociedad, la sociedad en completo y lo que la sociedad me devuelve a mí mismo. Entonces hay que ver qué decido yo en cada una de esas partes. Y parte de la revolución francesa se explica mucho también con esta parte del yo colectivo, cómo las personas individuales no eran capaces de defender sus propios derechos, pero luego con el grupo, con la masa se sentían fuertes y así lo hacían. Valga decir que defiendo la libertad individual. Y debe ser así por mi parte. Yo defiendo esa libertad individual. No sé si en un determinado momento, ahora mismo, esa es mi posición, tanto a nivel personal como político. He de decir que yo pertenezco a un partido en el cual las decisiones no son de tanto calibre como aquellas que se toman probablemente en la Asamblea Regional o a nivel nacional. Entonces, si en algún momento he tenido una opinión contraria a la de mi grupo, así lo hemos hecho. De hecho, en el Pleno algunas veces se ha roto la disciplina de partido y cada uno en algunos temas conflictivos ha votado lo que personalmente consideraba. Otra cosa distinta es en una organización superior, con una aportación económica superior, con un estatus social distinto y un reconocimiento diferente. Yo creo que con esto volvemos un poco al principio del debate, en donde hablábamos de una cierta inmadurez de nuestra democracia. Y al final, la disertación de Conchi... Pero por Dios, después de 40 años, de verdad, por eso antes te es un alzo en el camino. ¿Podemos seguir hablando de inmadurez política? Sí, yo al oír a Conchi ahora mismo corroboro... Es que es más bien una inmadurez cultural. Bueno, inmadurez cultural me vale perfectamente. A mí me apena tener que reconocer eso. Me vale perfectamente. Pero oyendo a Conchi corroboro totalmente lo que ella ha dicho. Pero para eso se necesita que los dos quieran. Es decir, el partido y el ser individual. Y para eso se necesita una claridad que... Y lo digo porque, de alguna manera, conozco el funcionamiento de los partidos por dentro. Es decir, que en este momento no se dan esas circunstancias en España. En los partidos grandes, potentes y en los grandes partidos hegemónicos. Y yo creo que en el resto de Europa también. Salvo el mundo anglosajón, que es otro mundo. No, voy a comentar una experiencia que conozco. Yo trabajé durante un tiempo. Algunos de vosotros lo sabéis en Chile. Y, bueno, pues conozco el régimen de Chile y no es anglosajón, precisamente. Aunque es cierto que tiene una cierta creencia. Curiosamente, por encima de la creencia española. Lo que pasa es que sí que tienen el amor a la madre patria, como decimos. Pero luego tienen un toque... Es que Chile rompe mucho con el resto de la América Latina o hispano. Efectivamente. Las elecciones, yo he vivido allí dos elecciones, concretamente. Unas regionales, más regionales. Allí no existen las regiones. Allí, aquello es centralista totalmente, ¿no? Pero bueno... Eran las municipales. Las municipales y tal. Y hay, pues bueno, como antiguamente aquí, pues había una especie de diputaciones y tal, que son los consejos comunales y demás. Y la elección de estas personas, aún yendo dentro de organizaciones específicas políticas, partidos políticos, es individual. Son listas abiertas. Yo hablaba... Y en España también tenemos el Senado. Sí, pero tú sabes cómo funciona el Senado. Pero capitaneado por los partidos. Totalmente. El Senado está dirigido. Es decir, lo mismo que se vota aquí, el resultado existe. A mí me dan la elección de marcar tres. Correcto. Uno del Partido Socialista, uno del Partido Popular y otro de donde me dé la gana. Y yo creo que en mi pueblo, además de yo, somos tres los que hacemos eso. Que no coincide. Vale, perdón. Que no coincide. Luego, eso es también un signo de inmadurez, evidentemente. Cultural si quieres, pero es de inmadurez. Yo he tenido relación con muchas personas de Chile, cargos políticos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que me pilló en una ocasión. Estaba en pleno periodo electoral. Y, bueno, pues, el pisoteo que hacía el candidato en el pueblo, la provincia, la región a la que representaba, me sonaba mucho al senador de Illinois, como dice mi hermano. Se ganaban a pulso, uno a uno. No iban mandados por el partido, tú vas a este sitio, tú vas al otro y tal. No. No. Se ganaba los votos esa persona. Él se sentía respaldado luego porque sus votantes realmente habían sido directamente el pueblo. No se debía, por tanto, a la disciplina del partido de que yo te he puesto aquí y, por lo tanto, haz lo que yo te estoy diciendo. Entonces, hay una cierta mezcla, por así decirlo, que nosotros no estamos aplicando aquí, en la que tendríamos que beber quizá para mejorar nuestro sistema. Está claro. Hay un elemento que a mí me extraña muchísimo que no se haya puesto ya encima de la mesa. Y yo lo quiero significar, lo quiero sacar para que, empezando, si queréis, por Miguel, le demos respuesta. En la teoría clásica, a nivel político, a nivel de derecho político, de derecho constitucional, y que Conchi también, por sus estudios de psicología social conocerá, nos dice que el partido político es un grupo que aspira a alcanzar el poder para, desde él, implantar un determinado programa de acción. Pero luego está el grupo de presión, que es el que solo quiere influir sobre el poder para obtener de él un determinado resultado. Y luego está el grupo de interés, que es el clásico, ese grupito que deambula por ahí, que muchas veces no sabemos ni quién es ni dónde está, y que hace lo que puede con respecto al poder. Y claro, que la banca todavía no haya salido a relucir esta tarde, que por lo menos Miguel, con lo que él, con el amor que él le tiene a la banca, no haya sacado ese grupo de presión. Para mí es un grupo de presión, como lo son otros grupos. Es que alguien duda de eso. Es que lo estaba dejando para el final. Entonces yo quiero que tú, si crees que alguna influencia tiene la banca sobre todo esto. Toda. O sea, vamos a ver, es que alguien duda de que aquí quien rige, o sea, quien está por encima. Pero ¿por qué no ha salido ya el tema? ¿Qué ha pasado? Porque pienso que es algo que no sabe todo el mundo. No, pero precisamente por eso hay que hablar. Es que alguien duda, es que alguien duda de que encima de todos los partidos políticos... Bueno, y quien dice la banca, quiero ser justo, podemos poner otros elementos, como puede hacer la iglesia, como puede hacer el ejército, etcétera. Nosotros estamos viendo las puntas del iceberg con las puertas giratorias. Es la punta del iceberg. Pero en realidad quien quita y pone gobierno al final son los poderes fácticos, que es el poder del dinero. Eso lo sabe hasta el más tonto el pueblo. Ahora, quizá por eso, quizá por eso no exista, los partidos no dejen libertad individual. Porque posiblemente los propios partidos estén mediatizados por su presión económica. Posiblemente sea por eso. Yo creo que la regla de oro, o sea, la fórmula, yo pienso que la libertad, me gusta llamarla más libertad de conciencia. La libertad de conciencia debe ser directamente proporcional a la importancia de las decisiones. O sea, cuanto más afecten a la vida de los ciudadanos, mayor libertad de conciencia tengo que tener yo por parte de mi partido. Por lo que has dicho tú antes de que hay que arreglar. A mayor importancia, o sea, cuanto más afecten mis decisiones a la vida de la gente, más libertad de conciencia tengo que tener yo para tomar esa decisión. Eso es algo de lógica. Eso es algo de pura lógica. Lo que pasa es que luego está el interés de partido. ¿Y cuál es el interés de partido? Pues posiblemente el interés económico, posiblemente la supervivencia económica, posiblemente el poder de influencia, el respaldo económico que tiene. Eso estamos cayendo en la dictadura de puntos suspensivos. En este caso el dinero o los poderes. El capitalismo. Pregunto yo, por ejemplo, a Antonio, que tú seguro que tienes una opinión al respecto. Y después ya que se... Aunque ya son casi las ocho y cinco y debemos de ir templando gaitas. En Europa, no digo en España, porque en España, España forma parte de Europa. En Europa, los poderes financieros, los poderes bancarios, pueden estar dirigiendo o están dirigiendo a los poderes políticos en una determinada dirección. Puede verse en determinados momentos y en determinados aspectos con total claridad. Pregunto que esto es así, que el poder político está subordinado, que el poder político es esclavo del poder económico, aunque parezca una teoría muy vieja. Porque a veces pensamos que estas cosas pasan en España y que no ocurren en Francia, que no ocurren en Gran Bretaña, que no ocurren en Alemania, pero es mentira y ocurre exactamente igual que aquí solo, que a lo mejor de otra manera. Yo empiezo respondiendo un poco a tu pregunta, recordando un término que es globalización. Oye, a mí ese término me da pánico. Te da pánico, ¿verdad? No estoy en contra de él, pero me da auténtico pánico. Entonces, yo parto de ahí, parto del término globalización. Y el término de globalización creo que básicamente cualquiera de nosotros o cualquier persona que nos está escuchando sabe medianamente lo que es. Yo estoy totalmente convencido que la economía mundial, consecuentemente la europea, consecuentemente la española, está perfectamente dirigida. No hace tanto tiempo en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, se aprobó. ¡Qué paradoja! Se modificó un artículo de la Constitución española para no superar el gasto. Era una imposición de la Comisión Europea, que a su vez era una imposición de los poderes fásticos que gobiernan en el mundo. Entonces, ¡qué paradoja! Que el Partido Popular, Partido Socialista, principalmente, cuando habitualmente son enemigos, son rivales en política, en este punto en concreto, se pusieran de acuerdo. Y aprobaran que no se puede superar el gasto. Entonces, yo estoy totalmente convencido, quizá de una manera equivocada, de que el dinero, el capital, nos está dirigiendo absolutamente cada paso que damos cada día, que damos cada minuto. El problema es que cuando no es el capital es la dictadura del proletariado. Yo lo que creo es que volvemos otra vez a algo que se ha tratado aquí. Cada país, cada sociedad o cada entorno geográfico tiene unas directrices, unos criterios en función de la sociología de ese entorno geográfico. No nos olvidemos que uno de los países más libres del mundo, que es Estados Unidos, tiene totalmente consentido los lobbies, pero vamos, consentidos. Y además, publicados y publicitados. Se sabe quién financia a los partidos políticos, quiénes son los que aportan. Y esas empresas, evidentemente, grandes empresas, grandes empresarios, grandes fortunas. Luego, a cambio, sabes que piden la compensación correspondiente cuando les toca. Cuando he planteado esta cuestión, se me ha venido a la cabeza, posiblemente todos hayamos visto, hace ya unos años, la película Dragón Rapide, que cuenta los momentos preliminares del levantamiento militar en África y en Canarias, por parte de Franco y del Ejército Nacional. No me acuerdo si era con el... Además, el hecho es histórico, aparece reflejado en la película, pero es un hecho constatado históricamente. No sé si es por el sur de Francia. Pasean el que era director de ABC, cuyo nombre ahora mismo no... Luca de Tena. Luca de Tena. Luca de Tena. Con... Ay, no me acuerdo con quién era, si era con Luis Polín, con alguno de estos. Y le dice... A Luca de Tena, le dice este... Mira, dile a Franco, que tiene una cuenta corriente en Londres o en el Reino Unido, que no se preocupe, que si esto no sale, tiene garantizado él y su familia y aquí están los pasaportes, etcétera, etcétera. Y entonces, Juan Mars... Iba con Juan Mars, perdón. Juan Mars, fue el que financió el vuelo. Claro, Juan Mars. Fue quien puso el dinero para el avión. Le pregunta... Y este... Porque no conocía a Franco, le dice... ¿Y este Franco admitiría alguna consideración mía? Y le contesta a Luca de Tena, particularmente de usted. Claro, cómo no iba a afectar si el dinero lo estaba poniendo Juan Mars para financiar toda una sublevación militar. Conchi, de lo que hemos hablado, ¿tienes algo que añadir o puntualizar o matizar? Para no repetir lo que han dicho los compañeros, indicar que solo nos tenemos que ir a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mayor reforzador del ser humano, si no el económico? ¿Qué pasa cuando un niño no aprueba en el colegio? Enseguida a los padres le dicen te voy a comprar, te voy a llevar a este sitio y siempre son premios económicos que tienen que ver con el dinero. Entonces, si a nivel ya de persona individual dentro de este capitalismo en el que vivimos, el dinero se está convirtiendo en el punto más importante de nuestra vida, ¿qué no va a serlo de los partidos políticos? Entonces, si nos vamos a la esfera más pequeñita en la que el dinero mueve determinadas actitudes de una persona, ¿cómo no va a mover la actitud o el voto de un partido político? Entonces, al final... Tienes razón, yo te quiero hacer una pregunta. Voy a ser osado al hacértela. Yo no soy periodista, mi profesión es otra. Pero tu hija sí. Pero, bueno, lo será. Pero son muchísimos años, como muchos de vosotros pegados a un micrófono y, hombre, algo se pega, algo se termina sabiendo, ¿no? Yo no me puedo ir de aquí sin hacerte una pregunta. Tú, por tus años, podrías militar en alguno de los partidos clásicos. ¿Militas en un partido municipal llamado Partido Independiente de Torropaseco porque entiendes que en realidad no estás en un partido? En parte, sí. En principio, cuando yo comencé a militar en el Partido Independiente fue por una cuestión de valores personales. Ya he comentado antes o has comentado, Isidoro, que mi formación era dentro de la psicología social. Siempre he estado muy atenta a las necesidades sociales, a la reivindicación, ¿no? A nivel político y personal. Y cuando comencé a conocer al Partido Independiente y ver que realmente era un partido a nivel local y cuyas decisiones tenían que ver con las decisiones un poco más familiares y entre amigos y en el cual a mí no me posicionaba o no me obligaba a abandonar mi libertad individual, que es lo que comentábamos aquí, pues comencé a militar con el partido. Y de hecho, pues tiene gran parte que ver con eso, con esa parte de la no imposición de las ideas de otros sobre los valores que yo tengo y sobre las cosas que yo defiendo. De ahí que yo comenzara tan joven en un partido local. ¿Qué diferencia va a aparecer ahora esto en una entrevista? ¿Qué diferencia ves entre el momento en el que estuviste en la oposición y ahora que estás en el poder? Y además en un equipo de gobierno de coalición que no es monocolor. No puedo dejar de resaltar lo que estábamos hablando a nivel económico y es que la economía es bastante importante. Sabemos que nuestro ayuntamiento tiene una deuda, tiene un plan de ajuste y al estar en la parte del equipo de gobierno sí que es verdad que tenemos una situación complicada porque todas aquellas cosas que a mí me hubiese gustado hacer teniendo en cuenta mis valores personales y por lo cual yo milito en un partido político muchas de esas cosas no se pueden hacer precisamente por falta de esa libertad a nivel económico y hablamos por ejemplo yo llevo la parcela de juventud ¿qué bien haría por ejemplo hacer algún tipo de formación aunque nos llamaran partidistas o de adoctrinamiento de jóvenes a nivel de conocimiento de la vida social y de la importancia que puede tener la política para ellos y la importancia que tiene entonces imagínate una formación si tuviéramos esa parte económica por ejemplo proponían hace poco una formación en cuanto al uso de las nuevas tecnologías etcétera hay muchas cosas interesantes que desde un equipo de gobierno se podrían llevar a cabo y se podrían hacer pues yo te digo ya conchi perdona yo te digo ya perdona y sé que los demás van a estar de acuerdo conmigo ya camino de los 61 que seguimos poniendo la excusa del dinero sin dinero podríamos hacer muchas cosas que no se deben porque en nuestra época no había un duro puñetero duro y eso es lo que estamos haciendo eso es lo que intentamos ahora tú misma lo estabas comentando que la situación económica que la situación deberíamos ser conscientes de que se podrían hacer cosas sin necesidad de dinero pero bueno esta es otra cuestión vamos a ir por partes tenemos que ser muy rápidos porque si no el tiempo ya se nos echa encima y ser breves en la reflexión final para que luego nuestro amigo Alejandro lea su poesía y si os parece hagamos la reflexión sobre cómo podríamos modificar o revisar al partido político de cara al futuro o al futuro más próximo empieza Miguel por favor pero te repito breve yo creo creo que lo he dicho antes ¿no? sí creo creo que lo hemos dicho antes es indispensable que los partidos políticos se quiten de encima la servidumbre que tienen y empiecen a dar libertad de conciencia a su gente yo creo que se está garantizado en todos los partidos políticos mira, mira, mira tenemos un caso muy reciente lo que pasa es que cuando ocurren estamos tan acostumbrados que no nos fijamos pero el BMN ha sido absorbido por Bankia ¿ah sí? sí 625 millones de euros bien cuando cuatro días antes del FRO le han pasado al BMN 1200 y pico millones de euros eso que se dice y se ve en la prensa y no hacemos caso significa que nos han quitado de nuestro bolsillo 800 y pico millones de euros no te calientes Miguel no si llega a haber yo estoy casi seguro no estoy seguro que si llega a haber libertad individual en el Congreso esas cosas en España no ocurren porque en conciencia no se puede seamos claros para que nadie se siente aludido formalmente todos los partidos en sus estatutos tienen garantizada la democracia interna otra cosa es que se cumpla que es lo que hemos estado aquí hablando esta tarde don Antonio bien yo como reflexión final lo aporto como un deseo sirva reflexión y sirva deseo mi deseo es que nosotros los ciudadanos los que en definitiva componemos los partidos políticos los que en definitiva cada cuatro años depositamos nuestro voto maduremos y en la misma manera del mismo modo que nosotros como ciudadanos como seres políticos que somos maduremos seremos capaces de pedir y de exigir a nuestros representantes políticos que verdaderamente actúan sirviendo defendiendo los intereses generales pues ahí queda eso don Jesús bueno pues casi tres cuartos de lo mismo apuntando algo que ya conchi había comentado en su última intervención yo lo que he hecho en falta aquí y hablando de la madurez a la que yo me he referido y a la que se ha referido también ahora mismo en su conclusión Antonio quizá que sería bueno y es una una petición un ruego que pudiéramos formar a la sociedad a la juventud que son los que realmente nos tienen que suceder y los que tienen la obligación de llevar adelante este país porque nosotros estamos ya como digo de vuelta a que realmente se formen de una forma no solo democrática sino también con plena conciencia de lo que hemos estado hablando aquí y existe la posibilidad estoy totalmente convencido conchi se ha referido a ello que hay un punto de unión hay existe entre la disciplina que tiene que haberla porque si no es que entonces el partido no existiría está claro pero entre la disciplina y la libertad individual de la persona hay un punto de encuentro ese punto de encuentro en este momento por desgracia no se está produciendo y prima en el 99% de los casos la disciplina de partido mi deseo es que se llegara a ese acuerdo en pro de la libertad del ser humano doña conci me han copiado me han copiado la reflexión final no solamente decir que estoy de acuerdo con todas las personas que me han precedido y decir que efectivamente lo que hace falta es educación educación en valores y autorrealización personal de los individuos porque una persona con una buena educación en valores y que confía en sí misma y que sabe qué es lo que quiere y lo que no quiere para sí mismo y para los demás cuando dentro de un partido haya que votar o que elegir sobre algo que su partido le dice que haga una cosa diferente sea capaz de cambiar y a partir de ahí estaremos en ese momento en el que los partidos hayan cambiado entonces partimos de la base de la educación tanto en valores como en personas sí señora esa es la cuestión don Alejandro la voz del pueblo ha llegado a su momento haga usted su poema en los términos que considere más oportunos muchas gracias si tiene que decir algo dígalo brevemente antes de la poesía de acuerdo pues nada agradecerte la atención que has tenido con contar conmigo el agradecimiento en mutuo muchísimas gracias Jesús Conchi Jesús don Antonio y don Miguel yo he hecho aquí esta breve referencia a vuestra conversación y dice así los partidos nacionales presumen de libertad también los hay regionales pequeñitos comarcales pioneros en lealtad dando notas de humildad recorren el suelo hispano muestran solidaridad fomentando la unidad en nuestro edén castellano el voto en esa mano ya no importa el personaje decepciona iluso viaje a veces resulta vano por inesperado viraje pues ahí queda eso y se aplaude gracias esa poesía que durante más de una hora como siempre el amigo Alejandro Aparicio ha estado elaborando para todos los oyentes todas las personas que nos escuchan y no necesariamente para nosotros yo quiero decir para finalizar varias cosas una ni mucho menos hemos querido estar en contra de los partidos políticos hemos querido simplemente reflexionar sobre los partidos políticos y sobre lo que no nos ha gustado ni nos gusta de los partidos políticos que no significa estar en contra de los partidos políticos entre otras muchas cosas porque están en la constitución y como hemos dicho son el cauce fundamental de participación en la vida política en segundo lugar lo que hemos querido hacer es una defensa de la libertad individual Miguel ha hablado en varias ocasiones de la libertad de conciencia de la libertad individual o de conciencia o como queramos llamarlo porque es muy importante que el ser humano sea libre porque si el ser humano no es libre no lo es ni a nivel individual ni a nivel colectivo eso es algo muy obvio y luego hay una tercera cuestión que ya no tiene nada que ver con el programa de hoy y es que nos marchamos nos marchamos durante unos meses esto ha llegado a su final de momento y parece que el amigo tío quiere decir algo permíteme que yo como director improvisado y colaborador del programa termine con el asunto porque todavía nos quedan unos minutos antes de las ocho y media decirles a todos y a todas ustedes que hemos estado encantados de que nos escuchen volveremos casi con toda seguridad pasadas las fiestas de Torre Pacheco elaboraremos un conjunto de temas cuatro o cinco o seis temas para el otoño y ya para el invierno y volveremos a estar con ustedes tan pronto la emisora la radio municipal Radio Torre Pacheco nos lo permita así que muchísimas gracias por habernos escuchado y ya dejo al amigo Teo que diga lo que considere que deba de decir se ha puesto los cascos y a mí me preocupa no tengo de preocuparte para nada simplemente quería agradecer a todo el equipo de la pinza la gran labor que habéis realizado durante estos meses Jesús Miguel Isidoro y tantos y tantos compañeros amigos contertulios que han venido pues a darle esa vidilla que necesitaba la pinza que durante un tiempo estuvo aletargada pero que ha vuelto a resurgir y creo que con ganas de seguir de hecho como bien decía Isidoro pues después del paréntesis vacacional a eso del mes de octubre pasadas las fiestas pues de nuevo retomaremos la pinza con nuevos proyectos con nuevos programas y con el ánimo del equipo de la pinza y desde aquí pues lo que queremos es desearos lo mejor para este periodo estival para estas vacaciones y por supuesto deciros que los micrófonos y la casa de la radio siempre estará abierta para todos ustedes como siempre un placer haberlos escuchado y compartir con todos nuestros oyentes pues este tiempo de tertulia a mí me gustaría ya que estás ahí y puesto que tenemos todavía unos minutitos bueno no le podemos robar mucho tiempo a Pepe Victoria que si no luego se nos enfada el magro está acostumbrado a salirse al límite a marcharse al límite del programa a mí me gustaría preguntarte Teo pregúntame pregunto con toda la sinceridad del mundo porque tú has estado de alguna manera pendiente de los resultados que puede haber tenido el programa y yo me gustaría que me lo dijera tanto en positivo como en negativo públicamente también hasta ahí podemos llegar que sensación ha sostenido de este programa a nivel colectivo a nivel social bueno evidentemente ahora tenemos si ha sido escuchado si no ha sido escuchado si ha merecido la pena ahora tenemos la porque igual no merece la pena no merece la pena que volvamos no si merece la pena porque como te iba a comentar ahora tenemos un audímetro que es o que son las redes sociales el programa hoy lo emitimos en directo a través de de la sintonía de Radio Torre Pacheco y como todos sabéis luego se cuelga en Facebook en el Facebook de la radio y ahí si nos hacemos una idea de el interés que despiertan los temas que tratamos teniendo pues una media de visitas que ronda las 800 personas eso quiere decir que 800 personas nos visitan pero son muchas más las que se han interesado por los temas que hemos tratado en la tertulia por lo tanto evidentemente son interesantes todos y cada uno de los temas que hemos tratado algunos más que otros claro porque hay temas que han tenido pues los hemos tocado en el momento justo el tema de la seguridad ciudadana ese tema por ejemplo sí que hizo que se elevara el número de oyentes y de personas que escucharon la tertulia luego en redes sociales y hay otros temas pues que no han tenido la misma acogida la misma acogida pero evidentemente todos interesantes pues muchísimas gracias Teo por tu opinión muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado a las personas que han sido fieles a la tertulia prometemos que si estamos aquí por estos pagos volveremos pasado el mes o sea pasadas las fiestas de Torre Pacheco pues yo creo que para el 15 o 20 de octubre aproximadamente Teo me dice que sí con la cabeza y de verdad que ha sido un placer ha sido un placer compartir con los hermanos Galindo y con Alejandro Aparicio esta tertulia y con todos y cada uno y cada una de los invitados e invitadas que hemos ido teniendo a lo largo del problema hasta la vista Bueno antes de despedirnos ese reconocimiento a Alejandro Aparicio por esa guinda del pastel que él siempre pone a todas y cada una de las tertulias ha sido un acierto también del equipo el contar con la voz de la calle hecha verso o trovo como tú quieras llamarlo Alejandro Muchísimas gracias muchísimas gracias inmensamente agradecido tanto a Don Isidoro Jesús como la radio Torre Pacheco no por darme cabida en este programa sino en el de Recuerda con nosotros también que mañana lo presentaré y lo moderaré con mucho gusto muchas gracias y feliz verano gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.